Continúa el lío por los más de 3.000 vehículos que se encuentran en los patios de la Carrera 66 con Calle 13, al sur de la ciudad de Cali. Pues precisamente este jueves 10 de agosto había una orden de desalojo que se cumplía este día. Sin embargo, la orden de desalojo fue suspendida por el Juzgado 13 Civil Municipal. Esta situación ya había sido denunciada desde el Consejo de Cali por la demora en el proceso. Hace un año lo denuncié, que estos vehículos, todos estos vehículos que se encuentran en el parqueadero de la 66 con Paso Ancho, iban a ser sacados a la calle. 3.000 vehículos, patrimonio de 3.000 caleños que creen que sus carros están siendo bien cuidados. Ahora ya es inminente porque hay un fallo en segunda instancia, que conmina a que el próximo jueves todos estos carros sean arrojados a la Paso Ancho, generando un caos vehicular, pero también por la irresponsabilidad de unos sinvergüenzas de Secretaría de Tránsito y del CDAB, se va a generar un caos y una cantidad de demandas. Por lo tanto, desde la Secretaría de Movilidad manifestaron que la dependencia cuenta con total disposición y disponibilidad para resolver este tema lo antes posible. Hemos venido haciendo unas mesas de trabajo con el ocupante asignado por la SAE, del predio de la 66, en el entendido que hay unos vehículos que están en custodia a través del contrato interadministrativo entre Centro de Diagnóstico y Secretaría de Movilidad. La responsabilidad de esos vehículos es de la Secretaría y estamos haciendo las mesas para coordinar el retiro de esos vehículos y llevarlos a unos patios oficiales, dando cumplimiento a lo que pide y nos designa la seguridad y justicia en su fallo, que ya lleva un año. El funcionario recalcó que hay vehículos que llevan más de un año sin ser reclamados por sus dueños. En este sentido, el municipio puede tomar custodia de él y desintegrarlo. Son vehículos que ya están en unas condiciones de alto deterioro y los usuarios no han ido a reclamarla, si bien es cierto que tienen la potestad de esos vehículos, pero nunca llevan más de un año. Entonces tenemos también que actuar nosotros porque es una responsabilidad y como les citaba, la ley 1730 del 14 nos da la misionalidad también de resolver ese tema.